El Compañero Martín Ayerbe Estoy escuchando esta misma radio Y escucho un programa Social 21 La Tendencia Y quedo fascinado con lo que estaba escuchando Los empiezo a buscar en las redes Algún compañero me señala Cuando hay una reunión de la organización Y empecé a ir a las reuniones Porque quedé fascinados los cuadros Compañeros Que exponían en los lugares más recónditos Porque hasta eso No es que Martín busca un club bien iluminado No, no, si hay que ir a una casita En un barrio semi-emergencia Se hace también Una cosa maravillosa Martín se cortó Bueno, ahora cuando vuelva Cuando vuelva le damos el ingreso Martín es un cuadro Es un cuadro del peronismo Milita en una organización Que se llama Social 21 La Tendencia Que la pueden encontrar en las redes Van a encontrar algunos videos muy interesantes De Martín Que también hace streaming Y con temas de actualidad Por supuesto Y tuve también el gusto De en una de las reuniones Conocer a Y si, ya a esta altura Me parece que sería interesante Engancharlo en la segunda parte Lo teníamos previsto para el 19.30 Martín Ayer Estás muteada Susana No te escucho Este, pero bueno 19.15 lo teníamos previsto 19.15 lo teníamos Tenemos otra Entró por Por Zoom Perfecto Ah, lo tenemos ya Ah, ahí Ahí está Bueno, ahora Ahora en cuanto En cuanto Está accediendo al Zoom Así que le vamos a ver la cara también Este Pero bueno Te perdiste toda la La hermosa Introducción que hice Querido compañero Te estuve tirando flores Un rato largo Absolutamente merecidas Querido Martín Conté como Como fue que Que me Que me Que he fascinado Cuando escuché Ese programa De radio En 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 7.40 Y que después los empecé a buscar Y empecé a ir a las reuniones Porque realmente Es una hermosa Organización de cuadros Una Una organización Genial Esas Esas que se hacen con el corazón porque está claro que billetera no hay es una organización de cuadros que se hace sin un mango está con nosotros Martín Ayerbe de Social 21 La Tendencia querido compañero, ¿cómo estás? muy bien muchacho como argentino como condición general de argentino plata y miedo ya no tenemos bueno Martín querido mira, estamos con ganas de escucharte hablar, bueno la verdad que con vos se puede hablar de lo que vos quieras nosotros nos gustaría que nos cuentes un poquito de la cuestión del río Paraná que nosotros no le vamos a decir hidrovía una de las cosas con las que yo quedé enganchado con ustedes fue la cosmovisión que tenían del país que empecé a escuchar cosas de las que ni se me había ocurrido cuando estabas con la gente del afillero Río Santiago cuando hablaban de una alternativa al canal de Panamá para pasar al Pacífico sin tener que pagar esas fortunas que se pagan del peaje que ve realmente embelezado que ve era música para mis oídos escucharlos así que te dejamos que nos cuentes un poquito de qué es lo que debería hacer el Estado argentino hoy con el río Paraná que no le vamos a decir hidrovía bueno la condición del la condición del Paraná es la de un río interior el río Paraná es un río interior que no debe ser navegado por potencias extranjeras y esto ya está saldado desde hace 150 años con doctrina propia no hay que ir a consultarle a los ingleses de John Maynard Keynes ni a los liberales de Kito Friedman con solamente volver a pasar por aquellos lugares uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y donde amamos la vida a los argentinos es en la línea nacional de San Martín, Rosas y Ligoyen y Perón y en este caso Juan Manuel de Rosas encadenó el río para no permitir la penetración de la flota extranjera que venía con 90 buques mercantes custodiados por 20 de guerra en este siglo la tenemos más fácil los argentinos porque con solamente dejar de dragar el Paraná recuperaría su lecho y su profundidad natural sus bancos de arena y serían la barrera natural de la propia naturaleza la barrera de la Pachamama que nos permitiría a los argentinos frenar el ingreso de los buques de gran porte porque no les daría el calado suficiente encallarían y para eso hay que valerse de una tecnología conveniente que son los trenes de barcaza con los cuales tendríamos que estar operando en este momento según reza el Plan Naval Argentino del Cuero Naval Hipólito Bullar que viene planteando desde hace muchísimos años una serie de proyectos de ley y una operatoria de 2400 marcasas que son las que tendrían que sacar los grandes volúmenes de carga afuera del Paraná a un puerto marítimo no a un puerto de un río interior a un puerto marítimo y desde allí realizar la maniobra para que los buques extranjeros hagan topón topón en puerto marítimo y no realicen cabotaje nacional ni tampoco navegación de ríos interiores esto podría a la Argentina en pie de igualdad con las potencias del mundo eso es lo que hay que hacer es decir esta medida de prorrogar por 90 días es una cuestión casi prácticamente de emergencia pero digamos hoy el presidente lo que tendría que hacer es crear un órgano para que imponga esta metodología y de manera alguna mantener esta situación de privatización de un río la vicepresidenta de la nación el jefe de la bancada de diputados Alberto Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner junto con el gobernador Axel Kicillof todos tienen los proyectos de ley de social 21 en sus manos y el plan naval argentino y sus asesores han estado reunidos con nosotros antes de asumir el gobierno y en el caso de Alberto Fernández nos hemos reunido personalmente con él antes de convertirse en el primus inter pares cuando todavía no era candidato a presidente de la nación cuando estaba armando la campaña para Sergio Massa y era el interlocutor de Massa para intentar lograr una unidad electoral con Cristina y en ese momento nos reunimos con él nosotros nos reunimos con todos no hacemos acepción de personas porque somos cristianos y cuando todos marcaban a Alberto Fernández de Kirchner como un traidor y un enemigo nosotros nos habíamos reunido igual con él reunión en la que estuvo el compañero Luis de Lía a la cual Alberto Fernández planteó que había que ir a una paso sin piso para que todos pudieran participar de un gran peste electoral ¿te acordás? ¿qué tiempos aquellos? después se olvidan después de tener un piso de 30% y los únicos candidatos bueno ¿te acordás hermano? ¿qué tiempos aquellos? bueno entonces como nosotros somos un proyecto de liberación nacional en las reuniones políticas no vamos a ver cuál es la mejor rosca que podemos sacar vamos con nuestros proyectos en la mano a todos lados vamos con nuestra línea política de liberación a todos lados por eso te estoy manifestando de que la línea de conducción nacional está al tanto de todo esto la jefa programática del instituto patria la unidad básica de cristina la jefa programática claudio barnaza también tiene los proyectos de ley en sus manos el plan navar argentino elma 21 están todos perfectamente al tanto de esto entonces ¿qué hay que hacer? hay que dejar de dudar porque se abotan los márgenes los márgenes de los que gobiernan no hay mucho más margen hay que actuar hay que desfavilarse salir de la modorra y de la ensoñación porque el país está paralizado en su vida interior el comercio exterior no ha frenado es esencial para las multinacionales y las embajadas extranjeras entonces la cosecha récord sigue siendo récord los volúmenes de exportación récord siguen siendo récord lo único que se deprime es la vida interior de los argentinos entonces ¿qué hay que hacer? decretar la creación de la empresa de líneas multimodales argentinas del siglo XXI proyecto que tiene actual estado parlamentario número 4813 diputado 2020 y desde allí valerse de una corporación estatal multimodal para ejercer el transporte marítimo el transporte fluvial con barcazas el transporte ferroviario el transporte carretero y el transporte aeronáutico en una corporación estatal bajo la ley 20558 del año 1973 y sociedades del estado que la integran en su estructura ley 20705 del año 74 y desde allí desde una corporación estatal ejercer el transporte bajo el mando centralizado del poder ejecutivo nacional de esta manera vamos a recuperar el flete marítimo internacional en las cargas de comercio exterior pero además poder asegurar el 100% de cabotaje para la Argentina y aquellos que dicen que no que esto peligraría cambiar la condición porque la provincia de Santa Fe saldría perdidosa de esta condición no para nada nos apoderaríamos exactamente de un tramo de flete fluvial que hoy lo realizan las multinacionales cobrando un flete marítimo en el tramo fluvial porque penetran hasta el puerto y se quedan con el 100% de los fletes y los argentinos tenemos que recuperar los 1000 kilómetros de hidrovía para realizar los fletes embarcadas que además son el transporte más ecológico más barato del mundo porque nosotros podemos navegar con apenas 3 metros de profundidad hoy se está navegando con entre 10 y 12 metros de dragado y con una solera de 70 metros de ancho están reventando el Paraná acá hay cosas que no se dicen en la Argentina pero que los criollos somos conscientes más allá de que esto no tenga prensa no tenga propaganda nadie se ocupe pero los criollos esto lo sabemos los argentinos patriotas honestos y valientes somos conscientes de esto y no somos pocos somos muchos que por ahora no tenemos una voz amplificada pero ya la vamos a tener se están desbarrancando las barrancas en el Paraná se está dragando el río de tal modo que el barro resculado es un barro muy fino ese barro resculado cuando se lo mueve los metales pesados y los químicos producto de el sistema de producción de las multinacionales que rocía con 500 litros 500 millones de litros de agente naranja y eso se deposita en el fondo de la cuenca eso se vuelve a mezclar con el agua entonces la situación ambiental es terrorífica volviendo a un sistema de barcasas con una navegación de 3 metros no necesitamos dragar hasta 10-12 metros no penetraría en las multinacionales del comercio exterior y esto se puede operar de manera inmediata con la voluntad política que significa agarrar un papel un avirome y firmar el decreto de creación de ELVA 21 y empezar a operar de manera inmediata y realizar el justo y necesario dragado el justo y necesario dragado solo lo que sea necesario de acuerdo al propio criterio argentino porque Ñandenul draga bajo el criterio de conducción política de la multinacional extranjera entonces debe ser la Argentina porque a través del proyecto de ley ELMA 21 no solamente conducimos el sistema de transporte el servicio de transporte sino que el proyecto de ley incluye la recuperación de los puertos privatizados la estatización de los puertos porque el puerto las playas de transferencia son el corazón del sistema multimodal donde se encuentran los camiones los ferrocarriles los buques las barcazas todos se encuentran en una playa de transferencia Martín querido vos sabés que este es un programa peronista entonces tenemos una frase que dice que el tiempo en la radio es tirano prófugo así que en breve te vamos a estar volviendo a molestar con algún tema estratégico de estos que explicás con tanta claridad desde acá te mando un abrazo fraterno y sabes la admiración que te tengo a vos y a todos los compañeros que siempre tengo el gusto de hablar ahora ya cuando el bicho nos permita seguramente vamos a poder volver a esas reuniones en este momento el agradecimiento de donde está la justicia y en breve te estaremos molestando de nuevo querido compañero gracias Martín la verdad que muy interesante da para mucho tiempo más le agradecemos mucho Susana muy amable muy amable tus palabras Adrián te agradezco muchísimo la consideración que tenés por nosotros y les propongo que continuemos avanzando no solamente sobre este plano de transporte que es tan importante porque es el plano de clivaje de la liberación nacional la nacionalización del comercio exterior aquí se define liberación o dependencia en el comercio exterior siempre fue así por eso Perón creó el IAPI en el siglo XX y los nietos de Perón debemos crear el IAPI del siglo XXI en nuestro tiempo político pero también es importante que podamos continuar yendo hacia las definiciones de tipo metafísicas filosóficas que hacen el Yamama y el Pachacuti el equilibrio que tenemos que alcanzar siendo los argentinos aquellos que desarrollamos estas tecnologías convenientes que no sean depredatorias de la madre de la cual todos venimos que es nuestra Pachamama si así les parece podríamos continuar por allí les mando un abrazo grande a todos un abrazo grande vamos a la pausa antes de que nos mate la operadora que debe ser Cecilia un beso grande un abrazo grande querido Martín un abrazo grande 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 un abrazo grande